Vamos a hablar también sobre lo que vamos a hacer en baile, miren la obra de este... ¿Puedo hablar? Porque no lo quería vender el show. Sí, aparte de eso, vamos a tener una parte cita que es un musical para que vengan. Y hablar de Calitos, Calitos también. Y hablar de Carlos Hernández, que también es coreografía. Y que es la primera vez que estamos los dos coreografiando. Exacto. Pues miren, esta obra, esta comedia va a estar sumamente interesante porque aparte de la actuación va a ser un musical. Vamos a estar también haciendo coreografías y bailando. Mira, sí, es la primera vez, es la primera vez y que para bien sea, me gusta, me gusta. Lo único que no me acostumbran los tacos, pues ya nuestro director, el doctor, me quitó los tacos. Ahora donde está en placa. Saludos, soy Raúl Armando y les vengo a hablar de Más Viejas que la Biblia. Hola, les habla Marcos Garay y les vengo a hablar de la comedia Más Viejas que la Biblia. Bueno, pues Más Viejas que la Biblia trata de estas tres señoras que están solas, son abandonadas por sus hijos, por sus familiares. Y terminan viviendo juntas en casa de la corporota que se llama Ramona. Y terminan viviendo juntas en esa casa y dentro de la casa pasan un montón de cosas. Y ellas dentro de esa soledad se encuentran y se conectan y logran formar una familia. Estas tres viejitas tienen tres adicciones distintas. Una de ellas es adicta a la comida y al Facebook. Otra de ellas es adicta al alcohol y tiene un marido que está en la cárcel. El tercer personaje que interpreta a Armando, que es una yal. Y entonces la otra se llama Piedra, que lo interpreta Raúl Sánchez, que es esta señora que es adicta al sexo y a los huevos de azar. Y está también Denisa, que va a estar haciendo a Tati, que la van a ver y reconocible. Ella va a parecer que es a 400 libras. Mira, mi personaje se llama La Poli. Yo soy la más cafra, la más yal, la más suelta. Soy una borrachona. No fumo mi gallito y eso. Yo soy la cafronda del corillo. Mi personaje en la obra se llama Clotilde y es una enfermera de ellas, pero yo es enfermera de día y prostituta de noche. Sí, me va a ir bailar con tacos porque va a irlo con tacos. Aunque a mí salen volando, pero va a irlo con tacos. Y se presenta también Erick Pérez y Shalim Pérez. También va a estar De La Gallaza, haciendo un intermedio y presentaciones de una partecita ahí que tenemos ahí sorpresa. Esta obra es dirigida por Héctor Méndez, que también hace el personaje de Ramona. Está Raúl Sánchez, que interpreta al personaje de Piedad. Por eso van a estar en Ticket Center y también se puede comprar en el mismo teatro, en el Corigante. Si lo compras por de Antoine en un descuento. ¡Je, je, je! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!